Este año comenzamos con ese trabajo y tiene que ver con una nueva normativa, un nuevo marco normativo que encuadre esta escuela, la Escuela Secundaria Río Negro Rural Virtual. Consiste en una nueva norma que nos permite revisar las prácticas y la mejora de la enseñanza y la mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes que tenemos en las comunidades rurales de la provincia de Río Negro. En el marco del anteproyecto de la institucionalización de la SRN Rural Virtual es que decidimos con el equipo de la Dirección de Educación Secundaria llevar adelante instancias de formación destinadas, una a los tutores de los anexos y otra a los docentes de sede central. El objetivo de estas instancias de formación era la posibilidad de empezar a revisar y resignificar las prácticas educativas teniendo en cuenta el marco normativo vigente y los marcos teóricos actuales para empezar a generar prácticas más situadas teniendo en cuenta que esta escuela tiene la particularidad de estar atravesadas por la intersección de la ruralidad y la virtualidad. Así que estamos muy contentas por el gran número de la participación y por la calidad de esas participaciones propusimos todas instancias que eran grupales, algunas opcionales y otras obligatorias y hoy en día nos encontramos transitando ya la última parte con el trabajo final para la acreditación de esta instancia. Así que tenemos como propuesto para terminar el 12 de agosto. A partir del 1 de septiembre va a tener continuidad la instancia de formación destinada para docentes y si bien los objetivos de ambas instancias de formación eran los mismos, tienen particularidades en las actividades, digamos, distintas. Esta está bien focalizada en lo que implica una práctica de enseñanza, una planificación situada teniendo en cuenta por ahí la realidad y los distintos contextos de cada uno de los anexos. Comenzará el 1 de septiembre y tenemos estipulado la finalización para fines de octubre. Pensar la SRN Rural Virtual para la Dirección de Educación Secundaria es algo primordial y es una línea de acción fuerte para lo que es este año. Así que también ambas propuestas tienen declaración de interés del Consejo Provincial de Educación. Así que, bueno, esperemos que también se sumen los docentes que hoy están en sede. Gracias. Gracias. Gracias.